De esta mañana nos hemos encontrado nuevamente, después de una seguidilla, podemos decir, de hechos en estos últimos dos meses, con las puertas y los vidrios de leme abiertas, la cual, digamos, más que daño no nos pueden hacer, porque en el interior no hay nada de valor con que se puedan llevar, más que unos platos y cubiertos, que es lo que nos ha faltado después de haber hecho el inventario. Por lo cual, digamos, bueno, realmente seguimos viendo que, bueno, seguramente hay algunos hechos vandálicos y algunas personas que siguen sin cuidar nuestra costanera, tanto en este sector como en el sector del camping, constantemente, cada una semana, o roturas de vidrio o puertas abiertas, apalancadas, y las cuales son puertas que algunas se pueden recuperar y otras ya no las podemos recuperar, y es un gasto para la municipalidad, ya he hecho en dos o tres oportunidades, por lo cual, bueno, eso nos pone muy triste saber que hay gente de Villa que tiene vandalismo para hacer estas cosas, que solamente perjudica a la ciudad, nada más que eso, ¿no? Diego, ¿no tienen conocimiento de quién puede haber sido? ¿Cuándo fue? Bueno, en este caso, esto ha sido reciente, la que estábamos viendo recién. Exactamente, en cuanto a los otros casos no hemos podido detectar, por estos hechos hemos decidido llevar a cabo la colocación de alarma en todo el predio, en los sectores específicos, y así también cámaras, digamos, de algunas de las que tenemos ya instaladas en otros sectores, y algunas que vamos a incorporar, que seguramente ya se va a hacer noticia, vamos a incorporar en el sector, para, bueno, si es la única forma que tenemos de cuidar nuestro querido sector de la costanera, del predio, del festival, pondremos las cámaras necesarias que sean para, bueno, para que esto no suceda más, o bien poder detectar quiénes son los que están haciendo estos hechos vandálicos. Gracias por ver el video.